Estamos de regreso aquí en edición central de Antiguo Sports y está con nosotros como invitado especial Pículo Bularte. Lo hemos visto en diferentes actividades, muchas de ellas ligadas al deporte. Siempre enojado. No, él es familiar de Huicho García y de Iván Milón, siempre alegre. Bueno, saludos muchachos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en la noche. Un gustazo. Tengo que estar aquí hoy compartí Max Tote en algún momento narrando ahí, se partió. Imagínate, yo me quedaba haciendo el chance y el niño aquí haciendo la premación. Perdón, Pículo, era una prueba. No importa, Carlitos, tenemos años de conocerlo desde sus inicios allá en otro lado. Hace muchos años con una compañera que queríamos mucho que también está allá. O sea, que a vos sí me puedes dar fe del bigote de paredes. Mejor no hablemos de eso. Ah, bueno. Sí, porque él también tenía. No, no, no. A mí sí no me sale. A mí lo que sí me hizo un gran favor, Pículo, fue que ese día que nos tocó compartir, me recomendó unos tenis que los hacen a tu media. Yo en ese momento no sabía que había un guatemala eso. Y la verdad, espectacular. ¿Pues fuiste a la actividad esa? Sí, es que estuvimos compartiendo. Fui en una, fue una MaxTot. Ah, fue una MaxTot. Estábamos compartiendo micrófono en la llegada. Ah, pero yo pensé que estabas, te habías animado a tirar teléfono. No, estabas ahí animando, papá, siempre en el... Pero que en la causa, ahora no es el artículo. No, en la causa. Es que nosotros amenizamos o dirigimos, o como lo querrás llamar, las carreras, yo te diría hoy por el más importante. Sí, esos cumpleaños, bodas, etc. No, divorcios. Y bueno, entonces empezamos con MaxTot, Vas Parabón, 21K, 10K, Cubán, y todo ese tipo de carreras, la amenización, estar en la meta, sanamente, la salida, la llegada. Y entonces, pues en algún momento compartimos, ¿verdad? Ah, me imagino. Cuando se bajaba de la moto corriendo para ir a cubrir la meta, por ejemplo. Veía que era parte de la MaxTot también. Claro, en el show. No era yo. Yo tenía que ir por lo que me mandaban. Pues ya que el Roku y yo fueron los resultados. En algún momento no le pasaban los resultados, ¿verdad? Imagínense, en tres minutos los recuerdos que se bajan de ahí. ¿Y quién le daban los resultados a veces, papá? Vos también. O sea, te está queriendo cobrar y ya está pasando. No, no, porque ahí... Él me daba la información, ni modo. Yo ahí en la meta, pues él me iba dando la información de cómo venía. Pero ahí está. Equipo. Equipo, equipo, no. Sos una personalidad, ¿verdad? La verdad, de eventos, de carreras, de... Momentos deportivos. También, pues te ha tocado vivir momentos difíciles, ¿verdad? Sobre todo en los últimos tiempos. Pues nos solidarizamos como lo hemos hecho a lo largo del tiempo. Sí. Sobre todo por medio de Carlitos. Momentos tan complicados para tu familia. Y hoy traes algo que creo que es bueno, ¿verdad? Porque si algo necesita Guatemala es paz. Definitivamente. Definitivamente. Tú lo mencionabas, ha sido durísimo. Durísimo. Aquí me ves sonriendo, poniendo la mejor cara, recordándonos de momentos alegres. Pero por ejemplo, estoy partido. Carlos, que me conoce de años y ha compartido sobre todo el ciclismo conmigo, sabe que mi hermano y yo éramos... Ahí sí, como se dice, brothers, ¿verdad? Sí. Y entonces ha sido bien duro. Y la verdad que desde que pasó esto, pues siempre le dije a mi madre, que debe estarme viendo, que es la parte legal y la parte de esto se olvida, ¿verdad? Porque mañana que las plazas, que la línea, que hay mil cosas, eso se olvida. Pero lo que quiero es que el nombre de mi hermano trascienda y es lo que hemos estado logrando. Con cosas... Juan Pablo Oluarte. JP. JP. Así le decía a todo el mundo, JP, Juan Pablo. Y entonces cosas como el adoptar un ciclista que has visto que ha pasado mucho y que no ha pasado en Guate y todos los días la gente me postea. Adoptar a un ciclista es ponerte atrás de él en el carro un ratito, protegerlo. Y no me estoy refiriendo a ciclistas deportivos, sino que el cuatío que va, el jardinero que va en su cicle, que va del punto A al punto B para ir a trabajar. Simplemente ponerte atrás de él y protegerlo. Eso se está dando mucho en Guate y está cambiando la cultura. Entonces, yo creo que es ahí donde realmente esto trasciende, ¿verdad? Y luego, pues, eventos como el que vamos a hablar más adelante. Hemos estado también en varias reuniones para ver el cambio de la ley de tránsito en el sentido de que hay mucho accidente en Guatemala por gente que va con... Con sus traídos. Y no hay realmente hoy por hoy una sanción. Vos de pasarlo y mañana estás manejando tranquilo. De hecho, hay una ley que se está promoviendo hoy, escuché yo. Claro. Que se promoviendo hoy una ley que sea más severa para la gente que quiere agricultor y que conduce. Y que hayan ya castigos como lo hay en todos los países, ¿verdad? Eso depende de donde te retiran de por vida tu licencia. Así es. O tienes que ir a hacer servicio social. En fin, por ahí va un poco el tema. Y luego también el trabajo de un poquito de Verde Ciclovías, que hemos tenido mucho apoyo de municipalidad realmente. Ahora hay incluso un bicimetro que puede subir tu cicle y moverte de un lado a otro. Y eso va a ir cambiando y va muy de la mano con todo lo que está pasando. Porque miran los tráficos que hay por hoy, ¿verdad? Y creo que no hay para dónde crecer más o hacer mucho. O empezamos a andar en bicicletas o ver qué hacemos. O motos. Y motos incluso ya a veces hay cola de motos. Pero creo que por ahí va el tema, ¿verdad? Eso es un poquito lo que ha pasado en este mes, mes y medio. Me ha posteado gente de San Marcos, de Shell, ahora que la gente iba a Esquipulas. Y hay un montón de movimientos, los colectivos, gente que, por ejemplo, el fin de semana fue reparar bicicletas a aldeas y donan su tiempo. Un montón de cosas que están pasando y que la gente me está informando a raíz de esto. ¿Cómo el nombre le pusiste? ¿A cuál? ¿Al movimiento? El Tour por la Paz. Ah, bueno, aparte es la competencia que vamos a hablar, que no le puse yo realmente en el Tour por la Paz. ¿Esto es Adopta a un ciclista? Esto es Adopta a un ciclista. ¿Esto es Adopta a un ciclista? ¿Esto es Adopta a un ciclista? Estamos hablando, ajá. Pero no es una campaña mía, ¿verdad? Es una campaña que está pasando en muchos lados, que se llama Adopta a un ciclista GTA, Adopta a un ciclista de Guatemala. Y que, pues, a raíz de esto ha agarrado mucho aguje. Y aparte está la competencia del Tour por la Paz. ¿Qué va a ser este fin de semana? Que vamos a hablar de eso ahora, Carlos. Yo digo, no sé si usted tiene tiempo a estar acá. Si usted puede, manda. No, definitivamente. Ya te comprometí en vivo. Ya hay una vez. Bueno, no, eso es, eso es, pues, realmente el Tour por la Paz es una competencia de ciclismo que lleva varios años, que es a través de la Fundación Amancio Villatoro. Y ellos son los que la organizan, de Samuel Villatoro. Sí, correcto. Y ahora, después, Samuel, porque este año la van a hacer en honor a mi hermano, que de hecho el año pasado mi hermano la ganó, esto se hace en categoría Élite, Máster A, Máster B y Máster C, mi hermano ganó la Máster B, yo gané la Máster A, y, pues, este año es en honor a mi hermano. A tu hermano. Que se estaba preparando, de hecho, para este evento, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Sí, de hecho, habíamos hecho, pues, nosotros, si tratamos de ser ciclistas, digamos, de élite, si trabajas con un plan de entreno, si salís todos los días y parte, es eso. Entonces, cabalmente habíamos hecho, y era la tercera semana, ese jueves todavía pedaleamos, lo matan sábado, jueves todavía entrenamos juntos, y era un plan de entreno con miras a esta competencia, y yo, al reto del Quetzal, que hay que defender el título, no sé si lo vamos a defender, pero vamos a poder tratar de estar en la jugada. ¡Epa! Ahí vamos con algunas fotos. Sí, pero yo que siempre me vi enojado. No, no, mira, ahí vamos defendiendo. Esto es un poquito de lo que ha pasado. ¿Esto sí has hecho también otro tipo de actividades? Parte del entreno, recordate, es un poquito subir y bajar volcanes, ese era Catenango, me gusta subirlo mucho. Es un muy buen entreno, ¿verdad? Francis cachó cámara. Francis es mi pareja, Francis Bruehler, que es mi pareja en el reto, recordate que el reto del Quetzal se corre en pareja. No sé, no lo dije, Dani, es que la mirada es que me hace, ¿verdad? No, porque yo te admiro siempre. Pónelo al aire, aprovecha que estás al aire, decilo. Sin miedo, piccolo, sin miedo. Pero interesante, el Tour de la Paz entonces tiene un significado muy especial, porque aparte es un Tour, uno lo entiende, bicicleta inmediatamente. De la Paz, evidentemente porque se busca a través del deporte crear conciencia, generar eso, paz y promover que el deporte y el ciclismo particularmente tiene eso de la mano. Que hoy los hechos que han golpeado el ciclismo, que fueron muy difíciles en el 2015, fácil, seis, siete ciclistas de renombre se nos fueron, dentro de ellos tu hermano, por una u otra causa. Pero ese es, digamos, el signo que amarra el Tour de la Paz para esta edición. Sí, definitivamente, y hacer, como te decía, que el nombre de mi hermano trascienda. Yo creo que va a ser un Tour de la Paz histórico, porque el viernes arrancás con categoría élite, viene un equipo mexicano con Daniel Kisival. ¿Viene mexicano? Viene mexicano de Colombia, un equipo de afuera armado por mexicanos, colombianos y Kisival, que es nuestro ciclista que está corriendo en Europa, va a correr en Europa. Por supuesto, el equipo de Hino, el equipo de Hino Élite, el equipo de Hino Élite, que también obviamente es parte de nosotros y va a estar, y algunos otros equipos que van a estar en la parte de Hino Élite. Luego tener la categoría 30, 40, 40, 50 y 50 más, donde el equipo de Hino Máster va a estar dividido en tres categorías. No hay promocional, ¿no? No hay promocional, pero el domingo, que es lo que me agrada, va a haber una categoría para gente que quiera llegar, gente en Fixies. Tengo transmisión. Fixies, que es una bicicleta con... ¿Con pediatras? No, 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 que es con velocidad fija, no puedes dejar de pedalear. Fixies, como Don't Stop, como las bicicletas, sí. Oh, my God, oh, my God. ¿Qué? Don't stop me now. Este tipo de cultura, Piccolo, ha crecido y seguirá creciendo por lo que vos decís, tráficos, tiempos, incluso una marca, porque no puedo decir el nombre, de Comida Rápida en Guatemala, ha optado por tener bicicletas llevando comida, exactamente, el poquito por ahí. Ahora, ¿cómo se manejan ustedes con la información de pasarle a la gente sobre los cuidados que tienen que tener en la calle, responsabilidades? Porque sabemos que el tipo de tránsito aquí no es... Sí, fíjate que eso se ha estado trabajando mucho también. Yo entiendo que nosotros como ciclistas, o hay gente que, por ejemplo, ni siquiera lleva casco, no lleva una luz trasera, una luz delantera, porque muchas veces cuando tú vas con la vía, pero el que está parado y voltea a ver, probablemente en la mañana, tarde, noche, ya no te ve si no tienes una luz delantera. Entonces, hemos... También es una falta de precaución. Definitivamente. Entonces, yo he tratado, o hemos tratado de incitar a la gente ciclista que también hagamos lo nuestro, ¿no? O sea, usemos casco, tengamos luz trasera, tengamos luz delantera y que respetemos también. Ahora, recuérdate que el peatón tiene el paso sobre el ciclista, el ciclista tiene el paso sobre el vehículo, cosa que no se respeta aquí. Pero yo creo que la cosa va cambiando, ¿verdad? En países como Colombia, en Bogotá, por ejemplo, hay mucho cambio de esto, no digamos en países europeos como Alemania, que va a ser la primera supercarretera para bicicletas. En Bélgica o en algunos lugares se esperan ya no tener carros dentro de las ciudades para el 2020, sino que solo todo el mundo llega en bicicleta. Obviamente estás hablando de otras culturas, pero al final del día nosotros somos gente que va siguiendo estos países. Entonces, en algún momento, probablemente, y lo hablaba con alguien más. Fíjate que el promedio que te transportas en Ciudad de Guatemala son 16 kilómetros para llegar a trabajo. De los diferentes lados, son 16 kilómetros el promedio. Yo me di de mi casa al trabajo, son 13, y te haces hora 40 en tráfico. Cuando en ciclo lo puedo hacer en media hora. Pero me da miedo el regreso. Cuando miras... Lo que pasa es que la idea es de bajadita, el regreso está duro. Para que más o menos nos hagamos una idea, del parque central, que es el kilómetro cero. Para que más o menos te vean unos 15 kilómetros, es Bolino de las Flores. Esa es la distancia, 15 kilómetros. ¡Ah, güey! Yo recuerdo cuando corría de ida y de vuelta, en la 40R. 40R. Entra retroactivo. Ahora, fíjalo, como nuestra sociedad no ha crecido con esa cultura, ¿verdad? Sí. ¿Cómo explicarle a aquel piloto de carro que va un sábado o un día entre semana o incluso un domingo y resulta que va en su carro, sale de su casa, va un poco tarde y se encuentra con una actividad de ciclistas o de marchistas o de maratonistas, o sea, y dice, pero por Dios santo, ¿por qué no se haga correr a otro lado? ¿Por qué no? Típico. O sea, ¿cómo le explicas? Porque también tiene su derecho, ¿verdad? ¿Cómo le explicas a estas personas? Mira, yo creo que uno, y gracias a Dios cada vez hay más carreras, ¿verdad, Carlitos? Entonces, tratan de que estas carreras sean de 7 u 8 de la mañana a 10. Porque si no, cabalmente colapsa el tráfico, tratan de dejar un carril para que puedan circular. Yo creo que tiene que haber un... Convivir todo, ¿verdad? Convivir todo, definitivamente, porque por el otro lado estás ganando mucha salud, mucha paz, mucha mejor país y estás haciendo cosas para el bienestar de todo el mundo. Fíjate que vos diste en el punto pícolo, porque si hacemos algo donde la logística da para que el carro pase, que la bicicleta vaya bien, que vaya todo bien, da hasta gusto, porque cuando vas en tu vehículo, he visto yo que hay carros que pasan hasta pitándoles, pero cuando vas en tu vehículo y resulta que veas tapado totalmente. Por ejemplo, yo, y no sé si se van a molestar muchos conmigo, pero yo no estoy de acuerdo que, por ejemplo, el cierre de la vuelta ciclística tapés todo el periférico. Allá hay personas que viven que no les gusta el ciclismo. Exacto. Es como que hicieran... No había problema a hacerlos por eso. Entonces, pero si hicieras una logística donde se pueda hacer esto, ya, como vos decís, las carreras se programan, dan información, dan opciones de salir por otro lado. Entonces, creo que sí podemos convivir todos, ¿verdad? Sí, y yo también entiendo, por ejemplo, el otro día miraba, debe haber sido jardinero guardián, ¿verdad? Un marco grandísimo, porque el pobre iba así, sin casco, sin ni una luz. También hay que... Y lo entiendo, porque comprar un casco probablemente no tendrá ese recurso para comprar el casco. Entonces, he por ahí trabajado, pero no lo quiero decir todavía, ver cómo conseguimos una donación de cascos y ver cómo lo distribuís de la mejor forma sin que haya aprovechamiento también, ¿verdad? Sí. O que, como pasa muchas veces, regalar un casco y van a vender el casco y después de estar viendo un cuate sin casco. Sin casco. Entonces, sí, creo que ha cambiado esto y va a seguir cambiando. Porque, te digo, cada día me escribe mucha gente que hay más movimientos, que hay muchas cosas que están pasando y que creo que tenía que pasar esto para que un montón de cosas buenas empiecen a darse y que realmente el nombre de JP trascienda. Interesante. ¿Y has corrido alguna vez sin frenos? ¿Has corrido sin frenos? Sí. ¿Porque me quedé sin frenos? ¿No? ¿Sin frenos en la bicicleta? No, en Fixi nunca he corrido. ¿Y has hecho pista? Sí. Ah, bueno, tenés razón. Ah, ya no, 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 me lo poniendo aquí. Pero, claro, fíjate que, fíjate que, claro, obviamente en el velódromo, te quería sacar un poquito. En el velódromo, obviamente tenés una cicle Fixi, que es una cicle que no, incluso no puedes dejar de pedalear porque te escupe la bicicleta. A eso me quería referir. Sí, sí, definitivamente. ¿Qué siguiente hay alguna similitud con la pista con la Fixi? Aunque, obviamente, son... De hecho, las bicicletas Fixi, que a la gente es una cicle que podrías usar en pista, pero ya le ponen... Y es un poquito la cultura de esta gente que reparte cosas en Nueva York. Incluso hay una película de esto. Sí, hay una película. Hay gente muy... A peor se repiten Pixis, no Pixis. 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 Entonces, sí, obviamente he estado en el velódromo y uno cero. Vígolo, una pregunta. Hablábamos, y por lo que entendí, hablamos de ciudad. Cambiar el sistema, cambiar cultura. ¿Qué pasa en carretera? Tomando en cuenta que los carros no bajan de 100 kilómetros por hora. Tomando en cuenta neblina. Porque también vemos gente que apadrine, que va atrás y que se le aplaude. ¿Pero qué pasa con ese tipo de reglamento cuando en carretera, creo, si no estoy mal, me corrigen, la prioridad es el paso vehicular y a veces no se llegan a ver. ¿Cómo manejan ustedes eso? Porque en la recta del puerto siempre hay gente en bici, hay responsables y hay irresponsables. Vemos un pelotón de 20 personas que no tienen ni siquiera un carrito atrás y los buses, perdón, pero son señores que vienen manejando desde Costa Rica, que se vienen durmiendo y cuando menos siéntense los paran llevando. ¿Cómo manejan ustedes ese tema? Yo creo que ahí vas un poquito más porque no, y vuelvo a lo mismo, no es hoy por hoy solo el ciclista que hacemos deporte. ¿Qué pasa con el operador del ingenio que va a tu trabajo y lo atropellaron y falleció? Exacto. Tanto mi hermano como él son ciudadanos guatemaltecos que merecen el respeto. Entonces es un poquito ese cambio de cultura hacia, y lo vuelvo a repetir, de la gente que va en la carretera y de la gente que va a trabajar, que vaya sobre el hombro de la carretera, que use un casco, que lleve un reflectivo para que vos que venís en la carretera medio durmiéndote puedas por lo menos ver de repente el flashazo o darte cuenta que va alguien en bicicleta adelante. Creo que vuelvo a lo mismo, tiene que ser gana-gana de ambos, pero sí tiene que haber un poco más de respeto hacia, y hablemos de corredores y de gente que hace deporte. La salida a los 21K, no te lo miento porque ahí estaba y no me lo contaron, 17 minutos de gente y eran 8000 entradas. Y contás mil gentes por minuto. Y es que no lo dice, pero hay algo que me llamó la atención de un ciclista que me dijo, tener un carro nos ayuda, porque dicen que al pasar también los buses mueve las bicicletas del viento y lo tiran. Si no tenés casco te pueden matar hasta con una piedra yendo suave por la caída. Entonces esa protección es la que yo creo que todos deben de tener, como decís, jardinero, cualquiera que salga en una bicicleta. Lo preocupante es que es un deporte que se hace a la intemperie, no tiene otra salida. O sea, ¿cuál es la salida? Pasos y pedales, perfecto, ayuda, oxigena y ayuda, pero... Te diría que pasos y pedales no da para tanto. No da para tanto. Y por ejemplo, el día de la muerte de mi hermano, era un sábado, normalmente el sábado se expondo, porque es el día que montás 5 o 6 horas. Era un sábado, 6 y media de la mañana, ya no estaba oscuro, iba solo, pero siempre hemos salido solo, con reflectivo, con luz, con todo. Pero usted no prohíbe ahí. ¿Verdad? Ahí prohíben las colas. O sea, la gente que va cubriéndole. Entonces, yo vuelvo a lo mismo. O sea, hay que ser, si yo voy a salir a entrenar, tengo que ir sobre mi lado derecho. Si voy a dar mi carro, que mi carro no vaya ocupándote el carril, sino que vaya un poquito y que deje ese medio carril extra afuera. Y por supuesto, hay gente que se molesta, porque hay gente que lleva el colero, y el colero casi que va protegiendo toda... Yo tampoco pretendo eso, pero si llevas el colero, que te cuide y que sí te proteja, porque definitivamente van a haber... Acá, a ver, ¿no viste la noticia de Beggen con estos 6 ciclistas que son atropellados en Valencia por una conductora inglesa que se le olvida que está en Valencia, se cambia de lado izquierdo, asoma y agarra 6 de un tipo de problema, de frente. Entonces, pasa hasta en las mejores familias, mira. Claro. Bueno, Piccolo, no nos queremos agradecerte. Vamos a seguir acá, o sea, es que es tu casa, la de todos los deportistas. Darte mucha fuerza en Dios, ¿verdad?, para que vos y tu familia puedan salir adelante de la pérdida que es irreparable, que no tiene precio tampoco, pero que con mucha fuerza, mucha fe en Dios, van a ir caminando, ¿verdad? Muchas gracias. Y, bueno, todos los demás proyectos, ¿sabes? Que aquí está la puerta abierta para que... Muchas gracias. Vamos a ir hablando. Sí, al fin te invitó, Carlitos, mira. Con nuestra productora. Pero, no, así que súper invitado a que sigas viniendo. Muchas gracias. A nuestras transmisiones también, cuando Carlitos lo preside ahí en la producción. Ahí cuando regreses, la compañía es para quedar empatados con vos y el 1-2 ahí en la llegada. Muchas gracias, de verdad, por la oportunidad, por seguir mencionando el nombre de mi hermano. Lo dije desde un principio, va a trascender. Esto no ha terminado, la parte legal no ha terminado. Ah, sí, continúa. Continúa. Y estamos a la espera de la apelación para que pase lo que tiene que pasar. Y, de verdad, muchas gracias porque al final del día lo que queremos es que sea una mejor Guatemala, que tengamos una mejor sociedad y que bajamos mejor en este país y que algún día, como hay una pasarela que dice allá arriba, JP Forever, el hashtag JP Forever, que es como Pablo para siempre, pues siga sonando y que siga trayendo cosas buenas para mi Guatemala. Y tu hijo ya va para grandes ligas. Sí, pero salió portero, salió portero. Bien, Mateito, muy bien, mucho esfuerzo, la verdad. Saludos, Mateo. Dale duro. Bueno, gracias, Piccolo. Estamos siempre acá en Antiguo Sports. Vamos a la pausa. Venimos al cierre de la edición central.